Un testigo captó el momento en que una mujer es arrastrada con fuerza por los vientos de un super tifón que azotó Hong Kong China el 1 de septiembre. El autor del video brinda apoyo a la afectada, quien aparentemente solo tuvo algunos raspones. Este tifón, nombrado Saola, ha sido el más intenso que ha azotado las costas de China en los últimos 12 meses, con vientos de hasta 248 kilómetros por hora. Autoridades locales suelen exhortar a la población a no salir a la vía pública durante la llegada de estos fenómenos naturales.